Bienvenidos, soy Elina Villafañe. Desde la gran época vamos a dejar al descubierto las noticias de hoy más importantes. El presidente Donald Trump sugirió esta mañana un retraso de las elecciones presidenciales de este año ante la posibilidad de que fueran manipuladas a través de la votación por correo. Para retrasar las elecciones fijadas para el primer martes de noviembre, Trump tendría que cambiar la ley federal, haciendo que esta medida fuera aprobada por ambas cámaras del Congreso. Trump ha calificado las opciones de voto remoto como el mayor riesgo para su reelección. Su campaña y el Partido Republicano han presentado una demanda para terminar con esta práctica. En la audiencia del martes, el fiscal general William Barr dejó que no tiene ninguna razón para pensar que las próximas elecciones serán amañadas. Sin embargo, subrayó que cuando se tiene una votación por correo al por mayor, aumenta sustancialmente el riesgo de fraude. Tampoco descartó la posibilidad de que las potencias extranjeras intenten influir en las elecciones. Recuerda que puede seguir momento a momento las noticias de hoy en nuestro canal Al Descubierto de la Gran Época. Muchas gracias por acompañarnos.